Mujer encuentra un objeto extraño en el agua, y cuando su marido lo ve, comienza a gritar. Tom y Laura eran una pareja de biólogos que durante muchos años habían hecho investigaciones sobre la fauna silvestre que había en su país, motivo por el cual fueron elogiados por sus colegas por sus descubrimientos de nuevas especies. Ambos compartían la misma pasión por la naturaleza. Es por eso que se decidieron mudarse a una casa que limitaba con un importante parque nacional, pues allí podrían seguir haciendo sus investigaciones mientras que disfrutaban del paisaje. Sin embargo, nunca imaginaron que sin querer se toparían con una especie que amenazaba con poner en peligro todo el ecosistema de la zona, y gracias a su ayuda pudo evitarse un gran desastre. Esta anécdota harían de estos biólogos unos héroes nacionales, y serían llamados a múltiples programas de noticias para relatar lo sucedido, y comenzarían a concientizar a la población para que no introduzcan otras especies que pertenecen a otros ecosistemas en sus bosques, ya que crea un desequilibrio dentro de la fauna que allá habita, al no haber un depredador natural. Este inconveniente les hizo actuar de inmediato para salvar muchas vidas de las terribles consecuencias. Todo empezó una mañana cuando Laura se levantó más temprano de lo habitual, porque no podía dormir, así que preparó el desayuno y un café para empezar su día. Luego se iría al patio a hablar con su esposo, mientras que juntos veían el río que corre cerca de su hogar. En ese instante vería un reflejo de color dorado que llama su atención, pues llegó a pensar que era oro lo que sus ojos habían visto. Al acercarse nota que aquello que había visto se movía por lo que se asusta y grita, lo que hace alertar a su esposo quien estaba atento mirando lo que sucedía. Inmediatamente Tom se acerca y mira con atención aquello que su esposa Laura había visto en el agua. En ese momento se dan cuenta que aquel animal era un molusco dorado, que originalmente no es de aquella región. Además, son muy venenosos, por lo que al mínimo contacto con la piel es perjudicial para los humanos. Es por ello que Tom le pidió a su esposa que se aleje del lugar y comienza a analizar el agua para ver si hay algo más de ellos en el lugar. Mientras revisaba el lugar, le indicó a su esposa que fuera adentro y se lavara bien sus manos para que les alcanzara los trajes protectores, ya que ambos debían estar protegidos. Su esposa no tardaría mucho en buscar los trajes e inmediatamente la pareja se pondría sus trajes protectores. En ese momento escuchara un fuerte grito que provendría de su vecina. Por ese lado, los moluscos estaban por todos lados en el agua y comenzaban a devorar todas las plantas de la zona, por lo que se convertiría en una verdadera crisis local. De inmediato, Tom llamaría a las oficinas de control de la fauna silvestre, donde le darían las indicaciones de lo que debería hacer, mientras mandaba un equipo para controlar la situación. Mientras llegaba la ayuda, Tom salió con un parlante que había conectado a su auto y les pedía a todos sus vecinos que permanecieran en sus casas mientras se controlaba la crisis, ya que la situación actual era muy peligrosa para todos. Para frenar la propagación de aquella planta, Tom colocaría un árbol caído que se encontraba cerca del río y lo pondría justo en el cauce para frenar la propagación de aquella plaga dentro de las casas que se encontraban cerca. En ese momento se pudo observar cómo poco a poco todas las langostas quedaban atrapadas en aquel árbol, pues la gran mayoría habitaba dentro del cauce de aquel río. De inmediato, buscaría su máquina excavadora y abriría un enorme hueco cerca del río. Luego haría una zanja para que conectara con el río, para que de esta forma los moluscos que se encontraban atrapados por el árbol fueran a la zanja. Con esta maravillosa idea, detuvo el avance de ese animal evitando así mayores desastres. En ese momento llegaría a la ayuda del gobierno local que había mandado tres camiones con grandes depósitos de agua. De inmediato, llamarían a sus vecinos para que ayudaran a recolectar los moluscos atrapados en la zanja para llevarlos a los depósitos. Una vez que fueron recolectados los moluscos, serían trasladados a su hábitat natural. La crisis solo duraría un par de días más, pero los vecinos del lugar nunca olvidarán la valentía de Tom y Laura, quienes juntos evitaron que esta emergencia se convirtiera en un hecho realmente lamentable. Es por eso que el gobernador les construiría en su hogar un laboratorio donde la pareja pudieran trabajar cómodamente para prevenir estas emergencias al futuro. Además, esta pareja de ancianos se convertirían en héroes para su nación. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.